El sol se despuntaba anunciando el nuevo día y en la calle que se advertía el barullo matinal y en el nosocomio una vida se extinguilla tras de su lenta agonía marcha hacia la eternidad recuerdo de otros tiempos vienen hoy a mi memoria un eco de la historia, un pasaje del ayer de aquel nombre famoso que dio nombre y gloria al deporte nacional un as entre los ases, figura continental fue un maestro sin igual que nos hizo delirar lo grande de su juego y de su escuela América ha palpado bien su nombradilla Europa también lo supo apreciar Al despedirse de ti la afición con emoción te dicen los que ayer batieron palmas que siempre vivirás en el recuerdo Alejandro Villanueva que dio lauros al Perú que siempre vivirás en el recuerdo Alejandro Villanueva que dio lauros al Perú Fue un maestro sin igual que nos hizo delirar lo grande de su juego y de su escuela América ha palpado bien su nombradilla Europa también lo supo apreciar Al despedirse de ti la afición con emoción te dicen los que ayer batieron palmas que siempre vivirás en el recuerdo Alejandro Villanueva que dio lauros al Perú que siempre vivirás en el recuerdo Alejandro Villanueva que dio lauros al Perú que dio lauros al Perú ¡Gracias!